Por razones de privacidad son niños, vendrán 30 niños que tienen cáncer, vienen con sus familias, van a ser tratados aquí en España, comprenderán que por razones de prudencia no lo podemos decir, pero desde luego es el compromiso que tiene España con Ucrania, en este caso con niños con cáncer, y si llegaran mañana al aeropuerto de Torrejón sobre las 4 y media o las 5 de la tarde, vienen acompañados con sus familias y aquí en España recibirán el oportuno tratamiento para el cáncer que tienen.